Bueno, ¿cuánto de todo esto es de ustedes por haberlo trabajado por la semana? ¿Cuánto de la gente, cuánto de los ganadores de Fernando? ¿No tiene muchas emociones en el cuerpo? Sí, es... Es difícil. Quedo demostrado que cuando uno se calla la boca, cierra el horto y trabaja, pasan estas cosas. Nos costó los primeros 45, nos costó mucho. No entramos en partidos. Y después, quedo demostrado. Mantuvimos una línea durante todo el año. Bueno, el mensaje, claro, acá no hay que confundirse, acá hay que, lo dije recién, cerrar el horto, trabajar y darle para el horto. Bueno, la final. La final.